Sobre la Guardia Nacional, la Guardia Nacional no cambia sus atribuciones legales, tiene la obligación de salvaguardar la seguridad pública y ser auxiliar de las distintas corporaciones para hacer cumplir la ley y mantener la paz pública, mantener el orden y lograr la integridad tanto de las instituciones como de las personas. Entonces, donde se necesite se tendrá que acudir en operativos preventivos y esperamos que esto contribuya a mantener la paz. ¿En hospitales privados? La Guardia Nacional tiene un mandato genérico para todo el país, no es solamente en instalaciones de salud, en cualquier situación donde se requiera la asistencia para garantizar la seguridad ciudadana. Por favor. Los insumos, justo lo mismo, se van distribuyendo de acuerdo a dónde llegan. Ayer decíamos que es muy útil que haya denuncias, tomamos nota de ellas y se investiga de manera directa cada institución, dónde hay un faltante y por qué razón.